Vamos a ver lo que es la asertividad y la comunicación asertiva. Vamos. La siguiente. Muy bien, entonces acá se nos señala como objetivos del día, es definir qué es la asertividad, diferenciarla de otros estilos de comunicación, como la pasividad y la agresividad. Conocer las características de una persona asertiva y de la comunicación asertiva. También. Y también vamos a enseñar algunas técnicas o estrategias específicas para comunicarse de manera asertiva. Nosotros, los niños y los adolescentes. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a ver un video. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Le pasa algo? Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Oiría él. ¡Sí! ¡Buen pase para Rich, quien entra por el centro y logra de...! No se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto no está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hice un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme. No. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¿Listos para disparar, señor? ¡No, cierra la boca! ¡Fuego! Basta. Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, catiña. Muy bien, hemos estado viendo este video, que es de una película, ¿no? Intensamente, de repente, muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy día en el tema de la asertividad. A ver, ¿qué podemos haber apreciado en el video? ¿Qué uso de participación? Y acá tengo algunas preguntas concretas. A ver, ¿cuál es el contexto de la interacción entre la familia? ¿Papá, mamá, hija? ¿Qué hay en esa interacción? ¿Qué hay en ese momento que están conversando las familias? Podemos escribir en el chat. A ver, ¿qué creen ustedes que se aprecia, no? ¿Qué se aprecia en el video? Primera pregunta. Ajá, muy bien, Stephanie. Que no hay mucha comunicación, ¿no? Que la mamá le pregunta a la hija y el papá está distraído. Y el papá hace la misma pregunta nuevamente. Buenas noches. A lo que se está ingresando. Ajá, Patry, falta de comunicación asertiva. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de comunicación creen que están usando? El papá, la hija, la mamá. A ver, con cada uno de ellos. ¿Qué comunicación será? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una comunicación asertiva? Solo con señas. Ah, está, muy bien. Exacto. Hay señas. Hay un lenguaje no verbal. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué comunicación da la hija? Es un estilo de comunicación agresiva. Muy bien, exacto. ¿No? Es un estilo de comunicación la que hace el padre y la niña en su momento. Muy bien, perfecto. ¿No? Hay diversos tipos de comunicación ahí. ¿No? La no verbal, la agresiva, ¿no? Y dice, ¿cómo se expresa cada persona? ¿Cómo se expresa la mamá? A ver, ¿qué forma se expresa? Primeramente, la mamá. Porque es la primera que inicia la conversación. Ah, ya. Eso es lo que son los, ¿cómo se llaman los personajes intensamente, ¿no? Cada uno tiene un papel. Ya, pero en la familia. Ajá, parece que fuera pasiva, parece, ¿no? Muy bien. La hija está distraída, está pensativa, ¿no? Y sus respuestas, ¿cómo son? ¿Cómo cree que son sus respuestas de la chica? Al principio, ¿cómo era? Al principio, alterada después. Al principio, no tanto, ¿no? Al principio, no tanto. Después se alteró. ¿Por qué creen que se alteró? Fría y tal. De repente, sarcástica, furiosa. Muy bien. Perfecto, ¿no? ¿Qué emoción, entonces, parece estar presente en la comunicación? Esa comunicación parece que no era una comunicación, pues, buena, ¿no? Una mezcla de emociones, ¿sí? Había una mezcla de emociones. Por eso se dice intensamente, ¿no? Cada personaje creo que manejaba la situación para que se evidenciara en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué emociones? Son una serie de emociones que es en el ojo, ¿no? Y el papá, qué emoción fue lo último que hizo, ¿no? Estaba tan distraído, pero al final, al final se enojó, ¿no? Mucho. ¿Y dónde la mandó la hija? Porque no contestaba. A su cuarto, ¿no es así? Y la niña, ¿qué pasó con la niña? ¿Con qué hizo la niña? Porque fue antes, primero contestó mal, ¿no? ¿Y qué hizo la niña cuando el papá le llevó la atención? ¿A dónde la mandó? La mandó a su cuarto, ¿no es así? Eso fue lo último, ya. Como yo no podía más, ya la mandó a su cuarto. Y a alguien de los tres, la mamá, la niña o el padre, ¿alguna vez en esa conversación han usado yo? ¿El yo? ¿Enunciado para expresar sentimientos o necesidades? Exacto. Silvia, a ver, yo le pregunto a usted, ¿utilizaron alguna vez el yo? ¿Alguno de los personajes de los tres, el papá, mamá, hija? No, 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 muy bien, Silvia, no lo utilizaron. Y miren, qué importante, ¿no? Es decir yo. En la comunicación asertiva, el decir yo, es bastante importante enunciarlo. Vamos a ver por qué. A ver, entonces yo les pregunto, con todo esto, y más o menos tienen una idea clara, o de repente no, o de repente me han escuchado, ¿qué cosa es la asertividad? A ver, si quisiera participar, que tengan alguna idea. Ayer más o menos, que diga, el día martes más o menos, les dije algunos alcances, qué cosa es la asertividad. ¿Se acuerdan? A ver, quiero que participen, porque estamos muy calladitos hoy día. A ver, ¿quién me puede decir? O voy a nombrarlos. ¿Puedo nombrarlos? Sí, ¿no? Puedo nombrar. A ver, Yamir. ¿Te acuerdas qué cosa es la asertividad? Puede ser que se han olvidado, pero vamos a verlo, ¿ya? Vamos a recordarlo. A ver, acá hay una, un, ah, muy bien, Katy, muy bien. Es la capacidad de expresar, ¿no? Con tus sentimientos o nociones, muy bien, de manera adecuada, excelente, sin dañar o ofender al otro, excelente. Esa es la idea. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es la asertividad? Mire, la asertividad más o menos, apareció esta palabra en 1940 por Andrés Salter. Es un psicólogo que se dedicó, ¿no? A investigación de las conductas de las personas, como todos los psicólogos, ¿no? Y bueno, apareció esta palabrita gracias a él, ¿no? Definido que la asertividad como un rasgo de la personalidad ¿no? De las personas. Y decía que también él, que no todos poseían, son asertivos, ¿no? Algunas personas lo poseen y otras no, señalaba en su investigación. Y le definió a él como la expresión de los derechos y sentimientos personales. Llegaron que casi todo el mundo podía ser asertivo. Él decía eso, que todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. Y eso es verdad. Eso es cierto, ¿no? Nosotros podemos ser muy asertivos de repente en algunas situaciones y en algunas situaciones no lo somos, ¿no? Pero la cuestión es que tenemos que, para ser asertivos continuamente, tenemos que practicar. Después de un tiempo, después de muchos años, la palabra asertividad ha seguido investigándose, ¿no? Y uno de los psicólogos conocidos, Walter Rizzo, ¿no? De 2014 señala que una persona asertiva es aquella que tiene la capacidad de ejercer y defender sus derechos. Como también expresar sus opiniones en desacuerdo o manifestar sentimientos no gratos, teniendo en cuenta también los derechos de los demás. Entonces, la actividad no solamente es de comunicar, ¿no? Decir las cosas de forma bonita, ¿no? Que tú te alteres, ¿no? Sino también es decir tus desacuerdos, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, yo lo señalo. Y lo señalo con qué palabra. ¿Qué palabra debo comenzar yo a utilizar de ahora en adelante? A ver, ¿quién me lo dice? Excelente, Katy. Yo, yo opino lo siguiente. Muy bien, Silvia. Yo estoy en desacuerdo, ¿no? Yo no me siento bien, ¿no? Eso tengo que decirlo. Porque si tú dices una opinión de frente, lanzas la opinión, parece que la opinión la estás viviendo dando a los demás. Como que tú estuvieras atacando al otro. Entonces, cuando yo digo, yo opino que esto no es así, que esto debería ser, ¿no? De esta manera, entonces ahí ya cambia la comunicación. Ya las otras personas te toman, te escuchan, te toman en cuenta, se ponen alerta. El yo, claro, ¿ya? Yo estoy en desacuerdo y todos van a mirarte, pero ¿por qué? Te van a tomar atención. Porque si tú dices, no estoy en desacuerdo, porque tal, tal, tal cosa, y los demás, de repente, quizás ni te toman en cuenta. Pero cuando yo digo la palabra mágica, yo, entonces ahí el otro te va a escuchar automáticamente, hagan la prueba, y van a ver que sí es cierto. ¿Ya? Tengo, no tengo, estoy mal. No me siento bien, tengo que decirlo, ¿no? No guardarme mis sentimientos, si estoy enojada, tengo que decir, pues estoy enojada, ¿no? No me parece, fue injusto, ¿no? Hay cosas que son injustas y tengo que señalarlas, ¿no? Y siempre señalando, pues, yo me siento indignada. Te puedes indignar, por supuesto, algo injusto causa indignación. Y yo digo, yo estoy indignada. Entonces, cuando, y resulta, y te puede de repente amargar, y te puede de repente quizás decir cosas, de repente un poco con tono más alto, ¿no? Y eso no quiere decir que estás fuera de lugar, estás, estás mal, ¿no? Es que en algunos momentos vamos a pasar, ¿no? Por situaciones que necesitamos, pues, decir lo que sentimos. Pero claro, pero claro, como dice acá, teniendo en cuenta, manteniendo, esta idea que tengo que respetar, ¿no? Los derechos de los demás, pues, no lo puedo, no voy a ir a insultos, ¿no? Ni a agresiones, ni a nada, ¿no? Solamente estoy diciendo lo que siento, mi indignación, por tal motivo, no por tal persona, sino por tal motivo. ¿Entendido? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me da un like? ¿Si entendió? ¿O no se entendió? A ver. Excelente, ¿sí entendió Carolina, Patrick, Carmen? Muy bien, excelente. Excelente, claro, muy bien, ¿podrías? Excelente, esa palabra tan bonita. Muy bien. Entonces, acá hay un, un breve, una breve definición ya, actualizada, ya estos tiempos, que se dice comúnmente que la comunicación es asertiva, ya de pasa de la actitud, pasa a la habilidad, ¿ya? Asertividad es una actitud, así como les he mencionado todo lo que he dicho acerca de cómo expresar nuestras emociones, ¿no? Son actitudes, pero yo cuando yo digo la comunicación asertiva, ya es una habilidad que la tienes que practicar. La actitud también se practica, por supuesto, ya. Es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia emocional, y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. A ver, por ahí pueden, ¿cómo se llama? A su perrito, me está, me está disayendo. Sacar a su perrito, por favor. Gracias, muy amable. Ya, a ver, entonces, quiere decir que es eficaz cuando yo sé cómo conducirme, cómo yo contestar, cómo yo decir las cosas sin atropellar al otro. Muy bien, Katy. Actitud es la, tu forma de actuar, tu forma de ser, ¿ya? Tú, tú eres, tú eres firme, dubitativa, ¿no? Tu actitud, ¿qué actitud, tú, qué actitud tienes ante las circunstancias que atraviesas, que te enfrentas, ¿no? La habilidad, no, la habilidad es tu destreza, ¿ya? Eres diestra para algo, ¿no? Tienes muchas destrezas, de repente sabes tocar piano, de repente sabes jugar voleí muy bien, de repente sabes escribir poemas, tienes habilidades. Entonces, la comunicación asertiva es una habilidad, y como toda habilidad, tiene que aprenderse, ¿ya? Y es de gran valor, como dice acá, ¿no? Es una competencia interpersonal que puede ser desarrollada y generada con la práctica y el aprendizaje, Y para eso estamos ahorita acá para poder practicar de nada. Entonces, queda claro esa diferencia. Entonces, vamos a hablar de la comunicación en la cual, de repente, vamos a estar reflejándonos en estos momentos, de repente sabíamos algo al respecto o de repente quizás ahora lo descubrimos o de repente estábamos en duda y vamos a ver qué pasa. A ver, entonces tenemos tres clases de comunicación que es la pasiva, la agresiva, la asertiva. No todas las personas son netamente pasivas, no son totalmente agresivas, no son totalmente asertivas. Hay quienes son pasivas y agresivas, ¿no? En un momento dado, vamos a ver primero qué son, vamos a ver qué cosas son las pasivas. Pasiva es la comunicación, pasiva se caracteriza por la falta por la falta de expresión de opiniones, sentimientos y necesidades. Yo no digo nada, yo me quedo callado, ¿no? Yo quiero opinar, pero digo, no, mejor no, porque de repente lo que digo no está bien, ¿no? Yo opino porque de repente pienso que me voy a meter problemas, ay, no, mejor no. No digo mis sentimientos, ¿te importa quién le interesará? Dirás, no. Esa es una persona totalmente pasiva, ¿no? Exactamente, sumiso. No ve sus necesidades, ¿no? Este tipo de comunicación puede generar frustración, claro, cuando tú no dices lo que piensas, francamente estás frustrando tus pensamientos, ¿no? Tus ideas, que de repente son muy buenas y las estás guardando y no las puedes decir por temor. Hay un resentimiento también, de repente, porque quizás no las puedes decir o si las has dicho alguna vez, no las has tomado en cuenta porque no has sido de la forma precisa que le hayas dicho. Y bueno, pues esto genera una baja autoestima, ¿no? Entonces, de repente hemos visto en nuestra aula, ¿no? Si estamos docentes, a niños, pues que son callados, ¿no? Que no expresan mucho sus emociones, como ustedes mismos por ahí le han dicho, son pasivos, ¿no? Su interacción es muy poca, tiene que casi obligar a la profesora por lo que pueda él trabajar en equipo, ¿no? Son pasivos. Y bueno, lo contrario, el extremo, porque son extremos, ¿no? La comunicación agresiva. La comunicación agresiva se caracteriza por la imposición de opiniones. Yo me impongo, hay personas que se quieren imponer ante uno o ante el grupo también, ¿no? impositivas son. Siempre imponen sus opiniones, sus sentimientos, sus necesidades tienen que ser, pues, ya las que tienen que ser abordadas, ¿no? Y bueno, pues, ellos están sobre los demás, ¿no? Para ellos son solamente lo más importante son ellos, son egoístas, pues, ¿no? Las personas que se comuniquen en forma agresiva por lo general habrán visto por ahí a alguien que critica por lo general el criticón, ¿no? El que insulta por ahí, el que amenaza, el que humilla, ¿no? Eso también lo vemos en nuestra aula, que somos docentes, ¿no? Vemos a niños que también, pues, son agresivos, no físicamente, sino verbalmente, ¿no? Depende por ahí te insultan, ¿no? O tal vez por ahí critican al compañero, ¿no? Y bueno, pues, lo peor de todo es que se lo amenazan, ¿no? Eso ya sería algo, es más grave, ¿no? La amenaza porque ya comienza a ser otra cosa. En la escuela pasa, claro, es muy común eso que pase, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente por las discrepancias, por tanto que pasa en el aula, ¿no? Siempre hay enfrentamientos y bueno, pues, ahí pasa que la agresividad, pero una cosa que en un momento dado sea agresivo, eso es una cosa, ¿no? De repente hay una situación muy violenta y ya de repente se desató la agresividad, pero otra cosa es la comunicación, que tú continúas que siempre, ¿no? Eres así, ¿no? Que tienes esa comunicación por general. Este tipo de comunicación puede generar miedo, claro, miedo a la otra persona, ¿no? y seguridad a quien está con él, con la persona agresiva, ¿no? Resentimiento a la persona que está, pues, teniendo a una persona agresiva a su lado. No puede interactuar con alguien que comunique de forma agresiva, es un poco difícil la convivencia con una persona agresiva, ¿no? y bueno, está la otra parte que es la comunicación asertiva, la comunicación asertiva en la cual es la que ideal, ¿no? La ideal y que al 100% no lo tenemos, que si podiéramos ser así asertivos en todos nuestros momentos de la vida, podría ser, ¿no? Es algo, un ideal, pero tratemos, trataremos de ser asertivos teniendo conciencia de lo que estamos diciendo, cuando tomamos conciencia de nuestros diálogos, de nuestras comunicaciones, ahí siempre, pues, ya tratamos de ser asertivos. Ajá, muy bien. La comunicación asertiva se caracteriza por la expresión directa y honesta de opiniones, sentimientos, necesidades propias sin atacar a los derechos de los demás. Entonces, cuando tú, cuando vemos al agresivo que nos está de repente, ¿cómo se llama? Criticando, por decir, el asertivo va a decir, espera, ¿por qué dices eso? ¿A qué se debe? Le daste a preguntar, ¿no? Se le tiene que preguntar. Ahí, cuando tú le dices eso, estás haciendo una forma asertiva, estás haciendo asertivo. Cuando te insultan también, lógico, tú tienes que ponerte molesto, pero decirle, a ver, el niño tiene que decirle a su compañero, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Por qué me insultas? ¿No? Yo nunca te he insultado. ¿A qué se debe? Pero, serio, pues, ¿no? Firme. Amenazas también. Si te amenazas del niño, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? primero, él tiene que hablar, que decir, ¿no? ¿Por qué tu amenaza? Firme tiene que ser el niño. ¿Por qué tu amenaza? ¿A qué se debe, ¿no? Y eso es donde se puede aprender, porque a veces los niños, por lo general, no dicen nada, se quedan callados, ¿no? Pero hay que decirles, hay que, es una práctica, ¿no? Una práctica que tiene mucho que ver en el hogar, en el hogar. La profesora también puede decirlo, por supuesto, es lógico, pero a veces esas cositas, también, ¿no? Porque en el hogar, lamentablemente dice, papá, te desean algo, tú también espóndele, ¿no? Por lo general dice así, te pega, tú también pega, entonces así estamos fomentando la violencia, lamentablemente es así, ¿no? No se ponen, no se ponen por fuerte, ¿no? Si no se ponen a la defensiva, a hacer lo mismo que el otro, si me insultó, te insulto peor, entonces ahí viene, pues el conflicto más grave, entonces el aceptivo no es así, el aceptivo se tiene que imponer ante el agresivo, ¿no? Antes que el agresivo también te va a volver a insultar, va a volver a criticar, te va a volver a amenazar, y tú tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que, la práctica es fuerte y contestar, ¿no? Y el positivo tiene mayor, mayor preocupación en este aspecto, porque tiene que aprender a ser asertivo para poder también enfrentarse a esas situaciones. Entonces, la comunicación asertiva es importantísima, ¿no? Porque permite la resolución efectiva de conflictos, las evitan los que todos, evitan. El establecimiento de límites claros y la construcción de relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, ¿no? A ver. Claro, exacto, muy bien. Hay que aprender, nosotros como papás, mamás, tenemos hijos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos eso, ¿no? que tienen que contestar, porque si no contestamos, no sabemos contestar, ¿no? Defender nuestros derechos, entonces quiere decir que estamos mal, pues, porque vamos a seguir con el agresor ahí encima de uno, ¿no? Y solamente vamos a recurrir, claro, que tenemos que recurrir a la maestra, por supuesto, lógico, me ha, me ha agredido, ¿no? Y lo lógico que tengo que yo comunicar a, ¿cómo se llama? A la maestra, que tiene que, que también ahí tallar, lógico, ¿no? Porque también no podemos permitir que el agresor, pues, continúe, ¿no? Pero, para primera forma, es buscar, pues, que enfrentarse a la situación. Muy bien. A ver. Sigamos. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos con lo siguiente. A ver. Vamos a responder, esta pregunta, ¿ya? Ya teniendo ya, ¿cómo se llama? Sabiendo las clases de comunicación, con una sola palabra o frase, ¿no? Ustedes van a señalar, por qué eres asertivo, ¿ok? ¿Por qué crees tú que, que eres asertivo? A ver, voy a dar el link, un momentito. A ver. Mañana, escucha, mañana, o sea, acá está, compras, pero no voy a cocinar, sino compras para... Bueno, mientras que saco el link, porque se... A ver, ¿alguna consulta, alguna... O alguna pregunta? Mis, buenas noches. Una consulta, ¿a qué se debe que algunas personas sean, o tengan estas características? ¿Y cómo podemos ayudarles, no tanto al pasivo y al agresivo, a que puedan llegar... Muy buena, muy buena pregunta. Ya, muy bien. Es que, esto viene desde el hogar. El pasivo es así, porque, es de repente, en el hogar, no le dejan al niño, pues, expresarse, de repente lo callan, de repente ha habido más experiencias en el niño, en el cual, de repente, ha querido expresarse, dar su opinión y no lo han dejado, ¿no? Y continuamente ha pasado estas cosas, cuando viene al colegio, bueno, lamentablemente, pues, también pasa lo mismo, ¿no? Va a querer no opinar, porque va a sentirse que lo que dice está mal, no lo van a valorar, ¿no? Porque ha habido un arrastre, pues, en la casa. El agresivo también, ¿no? Y todo es imitación, todo uno imita, el niño imita, el joven imita. Siempre tiene una persona, que de repente el niño tiene como modelo, entonces, o el joven también, el adolescente, tiene como modelos, y por lo general se hacen en el hogar, ¿no? El adolescente también puede ser los amigos, también, también pueden ser los amigos, pero los niños, porque todos son en el hogar, de repente en la casa hay esa agresividad y la vuelven, la volcan, pues, en el salón, ¿no? Siguen el mismo patrón, entonces, ese es el resultado de tener ese tipo de alumno. A ver. Permiso, profesora. Ya. Y también, lo agresivo, es porque sus familias pelean y aprenden eso, y por eso que son agresivos en la escuela, le dan golpes a los que no le hacen nada, y cosas así. ¿En el salón? Sí. Sí. Ah, ya, ¿no? O sea, yo he investigado un poco y yo me he dado cuenta que la gente que son agresivas, es porque en su casa también son agresivos, lo maltratan y cosas así. Sí. Sí, es una cadena, pues, es una cadena, en la cual no se va a romper si no, no, si no paran, si el, si el niño no tiene otro modelo a seguir. Si no tiene otro modelo a seguir, no, no, no va a seguir lo mismo. Aunque la profesora luche porque se cambie, ¿no? Aunque le pilla a la, a, a, ¿cómo se llama? A los padres que, que, que pasa en el hogar, porque nosotros le decimos a los padres, ¿qué pasa en el hogar? Para que el niño sea así y el padre lamentablemente oculta, pues, no va a decir, no, que mira mucho televisión, no, es que, ¿cómo se llama? Sus amiguitos, ¿no? Son así, entonces el copia y el, de, de, lógico que no es así, ¿no? No es así. A ver, ya está, muy bien, ya envié el link. A ver, por favor, pueden entrar y solamente con una palabra o frase, cuando digo una palabra o cuando digo una frase es substantivo, con adjetivo, dos palabras, mejor dicho. A ver, si pueden entrar. A ver, voy a, voy a, en esta parte de aquí, acá arriba, dice un más, creo, ahí pueden escribir, ahí sale un cuadrito al costado para escribir. este es, eh, mentimenter. A ver. Donde dice, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Pueden entrar? ¿Me pueden decir? ¿Sí ya entraron? ¿Me están colocando? ¿Me están colocando? Porque no veo nada. Si no puede entrar, lo puede escribir acá en, ¿Api de datos? ¿Con, como qué datos? Ay, a ver, a ver, a ver. Claro. Ya, bueno. De repente, tienen que, tienen que, no, tienen que, tener una, ah, una cuenta bancaria, no, una cuenta. Ah, ya, entonces, no, mejor ya, ya, vamos, van a, van a tener que, bajar la, la página. No, mejor no, mejor, esta pregunta la ponen por responder en, acá en, en, ¿cómo se llama? En, en el chat, ¿ya? A ver, con una palabra, a ver, ¿qué palabra ofrece señala que es aceptivo? ¿Cómo crees tú que es aceptivo? Solamente una característica, y tal. ¿Se puede ingresar y hacerlo? Perfecto, pero si no se puede, a ver. ¿Alguien logró ingresar o no, o no, o nadie? Si no, sumamente responden en el chat. Falla de, no, es que tienen que tener la página. Serena. Serena, muy bien, sí, serena, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos. Sincera, muy bien. Silvia, educada, qué bien, muy bien, muy bonito. Edilia, ¿no? Edilia, enseñan con amor y respeto, qué bonito, muy bien, esa es aceptiva. Ana María Flores, hablan de forma directa y clara, ya, tú, tú eres de forma directa y clara, empática, ya, honesta, muy bien, al hablar tiene que ser honesto uno, muy bien, coherente también, decir lo que uno y hacerlo, perfecto, ¿qué más? Sí, ¿alguien más? Se puede aprender y se lo que es con práctica, claro, Marcos, muy bien, ya. Confianza, muy bien, confianza en uno mismo, muy bien, Yamir. Muy bien, perfecto, sigamos entonces, tenemos muchas ideas muy buenas. Entonces vamos a ver algunas características de los niños asertivos, ya, a ver, dice, expresan sus pensamientos y sentimientos y necesidades de manera directa y clara. Entonces, ustedes cuando estén en su aula, si son docentes, ven como los niños, alguno de los niños, a veces, muchos, a veces que de repente poco, pero expresan sus pensamientos, sentimientos, necesidades, cuando de repente preguntan, ¿no? Cuando de repente dicen lo que sienten, ¿no? cuando dicen tus opiniones, ¿no? Entonces ahí vemos que son seguros de sí mismos y, por lo tanto, ahí están practicando la su actividad. En casa también, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos, a veces los más pequeños son los que más dicen lo que piensan, ¿no? Los más pequeños, cuando más grandes, de repente por ahí ya baja un poco la, la, ¿cómo se llama? La comunicación, pero los niños son los que más dicen sus sentimientos, ¿no? Y entonces ahí están practicando la asertividad. Utilizo el yo en enunciados para comunicar cómo se sienten sin culpar y atacar a los demás, ¿no? De repente por ahí han visto como alumno, alumno, ¿no? Que dicen cómo se sienten, ¿no? De repente por ahí han escuchado, yo estoy, me siento mal, o yo, o yo lo hice, a veces también se disculpan, ¿no? Y dicen yo, ese yo que también tenemos que aprender los adultos. Entonces aquí, en casa también, ¿no? En casa también hacerles practicar el yo, hacerles confesar de repente por ahí alguna travesura, ¿no? Bueno, y pero siempre señalándole que esa palabrita yo, aunque parezca mentira, si la practicamos va a ser de gran utilidad porque estamos expresando no solamente los sentimientos y las ideas, nos estamos expresando pues analizando, ¿no? Las cosas porque tenemos que darle un argumento, ¿no? De por qué yo pienso esto, por qué yo digo esto, o por qué yo me siento así. Tienen una imagen positiva de sí mismo y confían en su capacidad. Hay niños que son muy, ¿cómo se llama? Capaces, son muy, muy buenos en el estudio y se sienten capaces, ¿no? Y lo dicen, yo puedo, yo puedo más, ¿no? A veces, cuando ven sus notas, cuando ven sus tareas que están bien hechas, ellos cada vez más refuerzan su capacidad, ¿no? Entonces son niños positivos. ¿Por qué son positivos? Porque también en su casa tienen ese apoyo pues emocional, ese apoyo de que siguen incentivando, ¿no? A que confíe en él mismo también, pues, tanto el papá y la mamá le dicen pues palabras de aliento, palabras positivas, entonces el niño pues, ¿no? Se siente pues que sí, que sí es capaz, que sí es bueno, ¿no? Y eso lo repercute en el aprendizaje del niño, ¿no? Ustedes vengan los más destacados. ¿Cómo son los más destacados? Los más destacados, muchos de ellos son pues porque confían en sus posibilidades, pero hay algunos que son destacados, pero de repente quizás por presión de casa también, ¿no? Pero a veces también hay niños que son también muy seguros en sus mismos y de repente no son tan destacados, que digamos, pero sí, ¿no? Ellos sienten que son buenos y bueno, seguro que tienen algunas cualidades, ¿no? En el colegio que lo hacen pues sentirse muy bien, de repente buen deportista, de repente bueno en matemáticas, de repente bueno pues en las artes, entonces en eso se agarran, ¿no? Y son pues positivos. ¿No? Claro, las buenas complicaciones son una motivación de hecho, ¿no? De hecho, pero tampoco también, tampoco no exigirles pues que como padre de familia, exigirles que todo sea 20 o AD, ¿no? Felicitarlos siempre cuando tengan una buena nota, un AD, siempre, aunque su hijo les llegue con AD todos los días, acá de acá tú tienes AD, todo el tiempo tienen que felicitar porque tienen que reforzar lo que ha logrado, lo que eso es un logro, ¿no? Un 20 o un AD es un logro muy destacado y tienen que reforzar siempre, aunque parezca el rutinario, porque su hijo tiene siempre AD o notas excelentes, eso no es un trascendente, seguir y seguir, porque lo va a sentirse satisfecho consigo mismo. Escuchan atentamente a los demás y demuestran interés. Claro, los niños que son atractivos, escuchan pues con interés a los demás, ¿no? Quieren, de repente quizás con ello, sería importante también con el otro compañero, tal vez, ¿no? También eso, eso les llama la atención, pues también de repente quizás ayudar, de repente quizás comunicarse a la hora que su compañero le dice cosas, o de repente su compañero le dice algún problema, entonces él efectivamente le va a aconsejar, le va a decir, así sucede, así pasa, ¿no? Ustedes han podido lograr, si son docentes, pueden lograr eso, observar en sus alumnos que alguno de ellos, ¿no? Son más de escuchar, ¿no? Porque les encanta de repente tomar atención y de ahí pues establecer una respuesta asertiva a su compañero que necesita pues algún aliento quizás. A ver, dice, a ver, Zaki, a ver, antes de seguir, creo que una manera de que para aumentar las características del niño es darle pequeñas responsabilidades, por supuesto, de acuerdo a su edad, y dejarles como ver de lejitos cómo se desenvuelve y luego orientar, por supuesto. Sí, ese es cierto, ese es cierto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando estaba yo en primaria, le díamos una rutina de, de, ¿cómo se llama? De entregar las caligrafías para mejorar la letra, y entonces resulta que a los niños le decían, pues reparte, ¿no? A un encargado, siempre cada semana o cada mes se aturdaban para pasar las caligrafías a cada niño, a cada compañero, ¿no? Entonces, lo tenían que hacer con, pues con educación, es una clave, ¿no? Le tienes que entregar y decirle que hasta tu, tu caligrafía avanza, ¿no? Hay algunos que se pasaban y le tenían que decirle avanza. Entonces, la alumna, pues lo hacía, pues con tal detalle, ¿no? Hasta el más pícaro, hasta el más, eh, movido, hasta el más, eh, disobediente, por decir, eh, pasaba por esa rutina, ¿no? Y, y se da, pues la, esta comunicación, pues no te ativa, bueno, que sea bonito, fíjate que te falta la hoja, que tienes que, que terminar, entonces, era una, una, una práctica, pues de, de cómo se comunicaba asertivamente, no, no, no atropellando al otro, sino diciéndole que tenía que acabar su caligrafía. Entonces, eso es algo, algo muy, muy práctico, sencillo, que podíamos hacer, ¿no? También, eh, puede negarse a hacer algo que no quieren, por supuesto, o no pueden, si se hacen sentir culpables, claro, cuando dicen no, hay algunos niños que dicen no, y no se, no se sienten culpables, es tan normal, no les gusta, pues no, no quieren hacer eso, ¿no? Y eso es, eso es bueno, a veces cuando hay niños que no pueden decir no, todo es sencilla, pues, ¿no? A mí nosotros los adultos, a veces también nos cuesta decir no, pero no, el no es algo que tienes que practicar, tenemos que practicar, y que los niños tienen que practicar, o sea, si no está a gusto, no es, ¿no? Si no lo puede hacer, no, no hay que obligarlo, no, a lo que ellos no quieren, ¿no? Y hay muchos niños que sí, que dicen pues no, pero por lo general, a veces los niños dicen sí, el compañero, ¿no? Para las travesuras, para las cosas, ¿no? Para algo, dicen sí, entonces, hay también que hacerles reflexionar, que uno, ¿no? Es para que, es porque no quieres, pues, y si tú, dices sí, ya por compromiso, porque ya, ya bueno, pues ya por buena gente, ya más que todo, tú vas a estar incómodo, ¿no? Van a estar incómodos. Abordar los conflictos de manera directa y buscar soluciones, ¿no? Hay niños, sí, que de repente hay contratiempos, hay una serie de problemas en el salón, y ellos solucionan, los pueden, pueden, pueden solucionar, ¿no? Pero por lo general, siempre está la intervención de la docente para solucionar, pues, los, los percances, ¿no? Las, los conflictos en el aula, cuando de repente hay algo en el que creo también, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que estar ahí atento, ¿no? Pero hay niños que sí, que sí solucionan sus problemas, solo, que dicen cómo son las cosas, y bueno, son pocos, pero sí existen, sí lo hay. Si ustedes lo han observado en su clase, los docentes, o también los padres de familia, han observado a su hijo cómo resuelve sus problemas siendo pequeños, es que estamos teniendo una característica de niño certivo. ¿Ok? Sigamos. Algo que añadir, de repente tienen ustedes una idea más característica de lo certivo, de repente en su aula han visto algo más que podemos añadir, ¿hasta dónde está permitido intervenir el maestro? Bueno, depende pues de la situación, Alexander, ¿no? Si es un conflicto, pues, de repente ha habido, pues, de repente insultos, de repente ha habido agresión física, es lógico, tienes que intervenir para, para, que el, el agresor, entienda que, lo que ha hecho, está terriblemente mal, y que tiene que enmendar su culpa, ¿no? Tienen que enmendar su culpa, eh, pidiendo pues disculpas, ¿no? Pidiendo pues disculpas al, al agredido. El agredido también tiene que entender, y comprender, ¿no? Que de repente quizás ha pasado eso, porque, lamentablemente su compañero, ha habido un malentendido, ¿no? Descubrir primero la causa, cuál es la causa de, de ese, de esa gresca, ¿no? Entonces, de repente ha sido algo que de repente, el otro le, le hizo hace tiempo, porque los niños se recuerdan de cosas pasadas, sí, porque la vez pasada él también me hizo esto, y ahí quiere desquitarse también, ¿no? Entonces, claro, que no ha dado lugar eso, pero, pasa, ¿no? Pasa, entonces, ahí puedes conversar, que tanto, el agresor, pues, tienen que enmendar su culpa, ¿no? Y, el agredido, tiene que entender, ¿no? Y no llegar también al extremo de, de también poder insultarlo, pegarle, vengarse, ¿no? Eso. Por supuesto, pero en el caso de reacción, ¿no? En el caso de reacción, sí tenemos que intervenir, ¿no? Y insultos también, a veces, uno, es que uno no, uno de ellos de repente no, no es asertivo, pues, es como un asertivo, hay que enseñarle poco a poco a hacerlo, el asertivo se puede desenvolver, pero el que no lo es, hay, hay que, como si, acompañarlo, acompañarlo en, en eso, hasta que él pueda, pues, entender que se tiene que, eh, defender con la palabra. A ver, sigamos, ahora vamos con, eh, sí, hacerles independiente, eso ya proviene del hogar, claro, proviene del hogar, decirles, hablarles, aconsejarles, aconsejarles bastante, y sobre todo, eh, la imagen del papá y mamá, pues, tienen que ellos, eh, emprenderse de eso, y repetir, pues, las cosas positivas, ¿no? y si de repente no, no hay eso, hay que ejercitarlos, en el hogar, sí, hay que decir un ejercicio, una conversación constante, porque en el, en el colegio siempre, pues, hay que haber, pues, esos contratiempos, entonces el padre de familia, tiene que, advertirle al, al hijo, pues, que cómo debe también, pues, enfrentarse a estas situaciones. A ver, dice, los ausentes aceptivos, expresan sus pensamientos, sentimientos, cidades de manera directa, clara, sin rodeos y amigüedades. Hay, sí hay, sí hay adolescentes que, que sí, dicen lo que sienten, sí, se expresan lo que, lo que, lo que creen que es, es cierto. Claro, lamentablemente, lamentablemente, Jenny, eh, hoy en día tenemos adolescentes, ¿no? En el cual no dicen, pues, eh, sin primaria, de repente la alumna en primaria, porque he estado en los dos niveles, habla, ¿no? Produce, ¿no? Participa en el aula, y, como decía, en secundaria no vemos tanto, ¿no? Lamentablemente, está, estamos en, en esa crisis, ¿no? De, de ese alumnado que, de repente, no, no quiere decir sus sentimientos, expresar sus ideas, solamente con sus compañeros, en, en otros, en otros, en otros lugares, en otros, eh, instantes, entonces, eh, sí, parece que no hay, a los docentes asertivos, pero sí existe, sí lo hay, por supuesto que hay, si hay dentro de todo el salón, debe haber, pues, uno que exprese su sentimiento, que diga lo que siente, ¿no? Que sea directo, no solamente con sus compañeros, con el docente, ¿no? Cuando participa, ¿no? Cuando trabaja en equipo, ¿no? Y el docente hace la alimentación, y ve, observa, y va a haber ese tipo de alumnado, del lógico. Sí, hay algunos así, por supuesto. Utilizan el yo denunciados para comunicar cómo se siente, en qué necesitan, si culpar o atacar a los demás. De repente no es común escuchar el yo, pero, sí, comunican algunos de ellos, ¿no? Su malestar, lo que no le parece, si hay, si hay, no me parece tal cosa, ¿no? Sin culpar a nadie, si hay, de repente, no son todos, pero hay por ahí, adolescentes que sí lo, sí, sí demuestran esa aceptividad, ¿no? A ver, también hace lo que dice Irene, ¿no? A ver, Irene dice, si hay algunos, adolescentes así, trabajan con adolescentes, y es distinto con los niños, sí, pero sí se expresan lo que a veces en casa no lo hacen, claro, a veces también en casa son más callados, y en el colegio son más comunicativos, también puede ser, porque eso precisamente es por la familia, ¿no? por eso, tiene una imagen positiva de sí mismo, bueno, no todos, ¿no? Pero es asertivo, sí, y confía en su capacidad para manejar situaciones sociales y académicas, eso sí, a pesar que hay un trance, un pequeño trance, porque a veces subestimamos adolescente, pero no es para subestimarlo, sino es para confiar en sus capacidades, ¿cómo se llama? Sí hay adolescentes que tienen una imagen positiva de sí mismo, ¿no? Se nota, pues, a la hora de exponer, a la hora de que trabajan en equipo, a la hora que intervienen oralmente, ¿no? Se nota, pues, a la hora de las interrelaciones que tienen ellos, se observa que hay alumnos que sí son asertivos, ¿no? Si hiciéramos de repente que todos fueran igualitos, igual, ¿no? Qué hermoso sería, pero bueno, ¿no? De repente hay asertivos, pero no se evidencia, de repente no lo notamos, ¿no? Pero sí hay, como les digo, la asertividad no es un 100% que yo tenga que ser asertivo, ¿no? Poco a poco se trabaja eso. Entonces, respetar las opiniones y derechos de los demás, incluso cuando difieren de sus propios pensamientos, si hay, ¿no? Si hay chicos que de repente dicen, bueno, no, no opinan como tú, pero bueno, mi opinión es distinta, ¿no? A lo mismo que trabajamos en equipo, ¿no? A veces no se estuvo ni de acuerdo, a veces se demoran cuando trabajan en equipo. Yo paso por los equipos y hay algún equipo que ya avanzó, porque lograron todos hacer consenso, qué bueno, pero hay otros que todavía están en el inicio, ¿no? Están que discuten, porque, bueno, pues tienen diferentes opiniones y hay que dirigirlos, pues, para que llegue a un puerto, ¿no? A ver, dice Carolina, ¿no? Voy a parar un gatito para leer. En las universidades hay cada vez más problemas mentales en los estudiantes, depresión, ansiedad, adicción, eso viene desde el colegio y la familia quizás. Sí, pues, claro, los problemas, problemas mentales, mentales, quiere decir problemas, salud mental, ¿no, Carolina? Sí, pues, el mental está avanzando mucho últimamente, lamentablemente, la depresión, la ansiedad, la adicción, y eso es porque, de repente, quizás, es por la autoestima que tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, lamentablemente, si no tenemos una buena autoestima, asentada, fuerte, lamentablemente caemos en eso, ¿no? lamentablemente venimos en eso. Podemos tener depresión, de repente, quizás, a ver, porque pasó algo grave, ¿no? Pasó algo fuerte, ya nos deprimimos, pues, ¿no? De repente, un día, dos, tres, ya, y ahí acabó, seguimos con nuestra vida felices y contentos, porque ya lo solucionamos, o de repente, quizás, ya después lo solucionemos, pero, a ver, lo que, cuando es ya persistente, ya es algo grave, ¿no? Ansiedad también, ¿no? Viene el examen final, ¿no? Estoy ansioso, pues, ¿por qué modo haré mi examen estudiado? Pero igualito, tengo dudas, entonces hay una ansiedad, y eso es una ansiedad momentánea, ¿no? Momentánea. Pero bueno, cuando ya es una ansiedad recurrente, ya es un problema, es algo mental. Bueno, las adicciones son ya otra cosa. Muy bien, entonces, también tenemos alumnos capaces de manejar emociones, ¿sí? Hay alumnos que son capaces de manejar emociones, creo que eso más hay, ¿no? Y expresarlas de manera adecuada, sin reacciones impulsivas o desproporcionadas. Claro, hay un grupo que son, pues, cuando son violentos, pues, no quieren que le digan nada, ¿no? Y ya, reaccionan mal, ¿no? No manejan sus emociones, es lógico. Si hay un grupo así, pues, ¿no? Lamentablemente. Pero hay otro grupo, ¿no? Que sabe manejarse, ¿no? Hay alumnos que sí sabe manejar sus emociones para no, pues, para poder, pues, no, no es que le quiera expresar, sino que se expresa mesuradamente, pues, adecuadamente las circunstancias. Sí lo hay, sí existe también eso. Abordan los conflictos de manera adirecta, y buscan soluciones que sean beneficiosas para todas las partes involucradas. Sí, también hay, también hay eso, ¿no? Hay muchos conflictos en el salón, pero muchos de ellos se llevan a buen puerto, a buen puerto porque se ponen de acuerdo. A veces, ellos, entre ellos mismos buscan sus soluciones. Uno quiere intermediar, interceder, estar ahí, y, pero no, a veces ellos abordan sus conflictos, conflictos y lo solucionan, ¿no? Uno también tiene que estar ahí pendiente, ¿no? Pero, hay casos que pasan, pasan, pasan así porque siempre hay uno, hay en el salón, en el grupo, de, que, que el salón tiene, porque siempre se forman grupos, pues, ¿no? Siempre hay en el grupo, el grupo, así como cuando trabajas colaborativamente, te das cuenta que siempre hay uno, pues, que sobresale, o que es el que maneja a los demás, bueno, pues, es porque tiene una conducta, se activa, y ese, por lo general, pues, es el que, es el mediador, el que hace que ese conflicto, de repente, se desvanezca, o de repente, se lo sucione. Sí, 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 de repente, quizás, no lo tomamos muy, muy en cuenta, pero, sí hay dentro de los grupos de estudiantes, ¿no? Siempre hay, eh, el aquel que, que sí, pues, actúa con mesura, y, y maneja, pues, la situación de los demás también, eh, pide, pues, a los demás también que, que se, que se comporten, o que apoyen, ¿no? Eso es el liderazgo también, pues, ese aceptivo también va hacia, da la mano con el liderazgo. Entonces, resulta que, eh, sí tenemos esta clase de alumnos, no, no, no podemos decir, no tengo ninguno así, bueno, no tengo ninguno con las seis características, pero por lo menos tres o cuatro sí, ¿no? No, no digamos que no, ¿no? No subestivemos a la, a los adolescentes, porque los adolescentes pueden dar muchísimo, ¿no? Eh, al igual que los, los niños, pues, ¿no? Los niños a veces, eh, demuestran más que el adolescente, pero igual, igual estamos en la misma categoría, creo yo. ¿Alguna opinión? Sí, yo creo que sí hay, pero no son la mayoría, ¿no? Porque, como dice la compañera, este, mayormente son bastante introvertidos, eh, no sé, tal vez por, por muchas situaciones que pueden estar viviendo en su casa, este, toman las actitudes de depresión, no quieren ir al colegio, inclusive hay algunos que siempre usan estas casacas poleras con capucha, no quieren que se les vea la cara, se dejan crecer el cabello hasta que le tapa los ojos, ¿no? Eso se ve bastante ya hace algunos años y es preocupante, ¿no? porque algunos padres realmente no se preocupan y los que sí se preocupan a veces no saben qué herramientas utilizar para cambiar esto en sus hijos. Exacto, muy bien, tienes mucha razón, sí, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, claro, vemos alumnos que son, ¿cómo se llaman? muy introvertidos, es que, que yo cuando me observo es la baja de autoestima que tienen, pues, ¿no? Cuando yo observo es la inseguridad, por una parte por, por el, por el proceso que están llevando, pues, de su adolescencia quizás, pero más que todo porque ya, esa autoestima ha sido un poco minada también, pues, en casa, lamentablemente todo proviene de casa, así se le echa la culpa de la gente quizás al colegio, pero el colegio realmente no es el culpable de esa, de esa forma de ser de los alumnos que de repente, ¿no? Deberían, como, como dices, ¿no? Buscar, buscar las herramientas para, para que mejoren. El, el colegio, el profesor, ¿no? Eh, busca, pues, también eso que mejore, ¿no? A través del trabajo en equipo, a través de las decisiones de clase, eso busca, ¿no? No solamente busca la parte de, de, de conocimiento cognitivo, sino busca la parte conductual. Ahora el, el, pide, pide, pide al docente que se preocupe bastante por la parte emocional de los alumnados. Eh, de repente quizás el, el profesor, eh, el 100% del profesorado no, no se está dando cuenta, se debería dar cuenta, pero ya es un recurrente del Ministerio de Educación que pide que el profesor, eh, vea eso, ¿no? Los problemas emocionales que en el salón, eh, se percibe, y que primeramente te tienen que buscar, pues, la armonía en el salón, y sobre todo, pues, escuchar al alumno, ¿no? Y a través de la tutoría, porque también es tutoría en el, en, en los colegios, ¿no? También puedes buscar la manera de solucionar en algo, ¿no? No totalmente, porque es muy lamentable, porque no se, no se puede hacer mucho tampoco, porque la, el que tiene que solucionar en sí, esto es el, el padre de familia, ¿no? Eh, pero, sí, eh, el, el docente, pues, percibe eso, trata de ayudar, trata de ayudar, pero eso es un, ¿cómo se llama? Un camino un poco pesado, bastante trabajoso, y que solamente se hace, se debe, se hace, se debe hacer, pues, conjuntamente, pero como dije ayer, ¿no? Todos, todos, tanto profesores, los tutores, los directivos, y los padres de familia, si se unieran, ¿no? Para trabajar específicamente, ¿no? Comunicarse, más que todo, comunicarse, porque no trabajar en talleres, no tanto, pero comunicarse permanentemente, eh, si se logra, pues, algunos cambios, ¿no? Poco a poco, porque tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? es poco a poco. Muy bien, ¿algo por ahí más? ¿Alguna intervención? Muy bien, entonces, clave para fomentar la, eh, aceptividad, la escucha activa, prestar atención a, a tus hijos cuando comportan, comparten sus problemas, o inquietudes, esto crea un clima de confianza, entonces, como padre de familia, como profesor, tenemos que tener la escucha activa, porque se repite, ¿no? Ellos, cuando tú, cuando se sienten escuchados, ellos también van a aprender a escuchar también a los demás, ¿no? Entonces, la escucha activa es parte de la aceptividad, es parte, no resuelvas todos por ellos, sí, los padres que resuelven todos los problemas por sus hijos, lamentablemente, le están quitando algo muy importante, que es su, no sé, su identidad, su independencia, su, su responsabilidad, ¿no? Entonces, el niño, hasta el niño, el niño tiene que aprender, pues, a solucionar, por ejemplo, le pusieron malas notas en su examen, y cree que está bien esa nota, pues, tiene que pedirle al profesor, profesor, por favor, podría ver mi examen, ¿no? Tener que, mamá tiene que ir hasta el colegio y decir, profesora, ¿por qué le ha puesto tu nota? Teniendo ya el niño que sí lo puede decir, es comunicación, ¿no? Si yo no siento que es injusto la nota, yo se lo digo, ¿no? Entonces, practicar esas cosas, ¿no? Practicar esas cositas que de repente quizás, y no ser lo que suele ver todo, ¿no? Porque los hijos quieren que tú, lo que suele ver todo el problema, ¿no? Cuando ellos, de repente son cosas tan insignificantes, cosas pequeñas que pueden hacerlos ellos, que lo puedan hacer, porque lo digan, que lo que hablen, ¿no? A veces hay una riña con el mejor amigo, ¿no? Con su mejor amigo, entonces las mamás ahí se comienzan a, a conversar, a molestarse las mamás, ¿no? Entonces, no, lo que explica es que los niños al día siguiente, ya están ya como, nuevamente como amigos, y las mamás están que resuelven problemas que no, que ellos mismos los pueden resolver. Entonces, ahí hay que dejarles que ellos hagan por sus cosas propias, ah, ya, ¿no? Los niños, a ver, ¿qué tienen que hacer hoy día? Hoy día vas a hacer tu, a limpiar tu escritorio, a ordenar tu escritorio, ¿no? A ver tu cuarto, ya, hazlo tú, porque ya lo hice yo, ahora te toca a ti, ya. ¿Te importa que lo haga una vez a la semana, dos veces a la semana, poquito a poquito, que él vaya a sentir que eso es parte de él, pues, ¿no? Y es su responsabilidad, ¿no? Que no se va a resolver todo tú, sino que también, pues, ellos, cosas así pequeñas, pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo, porque si no, no va a hacer nada, y va a ser incapaz de resolver algo. Entonces, de pequeños tienen que resolver algunas cosas que sí pueden hacerlo solos, ¿ya? Y aquí se cae a Alexander, es complicado para el maestro estar pendiente de todo, por supuesto, lógico, los alumnos, y son aún más difíciles trabajar en cada uno de ellos, por eso se requiere mucho apoyo de los padres. Exactamente, apoyo, más que todo, aceptación de los padres, ¿no? Aceptar de que están yendo mal ellos, ¿no? Ellos no quieren aceptar. Entonces, nosotros como docentes, si eres docente, Alexander, tienes que convencer a tu papá, tienes que ser asertivo con tu padre de familia. Entonces, convencer a tu papá de que él está yendo mal, ¿no? Que él tiene que dar, tú le das algunas herramientas en las cuales pueda mejorar a su hijo, para que en clase, en el colegio se pueda desenvolver. Dile que es importantísimo de su desenvoltura desde el niño, porque si va a comportarse de esa forma, no va a prosperar, no académicamente ni socialmente, dile así, porque es así, pues, es así. Nosotros tenemos que convencer al papá, porque el problema en sí no son los niños, no son los papás, ¿no? Que tienen que aceptar, a veces no aceptan, ¿no? Ustedes le dicen, ha ocurrido esto, ha pasado esto, este percalce, y el mamá, el papá, lamentablemente, echa la culpa al otro, ¿no? al otro niño, y no hay solución, seguimos con, con esto así, ¿no? Y se pierde algo muy importante, que es, ¿no? El mejorar la actitud de su, de su hijo, ¿no? Entonces dice, Yamil, y dice, tengo una niña de tres años, y no está, y se está, no se está quieta, o sea, un ratito, y ya no quiere prestar atención, hacer las actividades en las escuelas, o las tareas, ¿me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? A ver, ya, es una niña de tres años, a ver, ¿has dado el informe a tu directora, Yamil? ¿Has hablado? Porque me supongo que Yamil, entonces hablan con su mamita, ¿no? Es la niña, le ha dicho el problema, ¿has hablado con tu directora también, me supongo? Dime, ¿has hecho esos pasos? ¿O no? A ver, respóndeme. Sí, con la madre de familia y con la directora. ¿O las dos? Ya, muy bien, entonces ya, perfecto, entonces, entonces ya, entonces, ¿qué soluciones tienes que dar? Mire, si estas niñas de tres años, es imperativa, entonces, entonces, ella tiene que, ¿tiene algún documento que le acredite eso? ¿Sabes eso? ¿O sospechas tú? Si, si, si hay algo que dice que es así, si dicen que es imperativa, que ya está comenzando, inicio, ya, muy bien, entonces tú pídele, tienes que pedirle, Yamil, tienes que pedirle, después de estar iniciándose en eso, ¿no? La expectividad, y tienes que hablar con tu directora, porque te apoye en ese aspecto, porque de repente no te deja trabajar, ¿no? Entonces, ahí, ya, tienes que, primero tienes que, que hacerle el documento a tu directora por el problema, y que, pedirle que, que necesites un documento, que vaya la señora, que converse, ¿no? Que vuelva, tú vuelves a conversar con la, con la señora, para que le vaya, y la, y le pida, que la, ¿cómo se derive la psicólogo? para que puedan evaluarla, pero sí, también se puede evaluar, no, pues dice que es mucho, dice, ¿no? Es mucho, es más de lo normal, de Amile, ah, ya, si es más de lo normal, sí, pues, y también, bueno, si, si la mamita dice que no, que no quiere, entonces, eh, también, bueno, bueno, cuando yo he tenido, así, casos así, yo he pedido que la mamita también la acompañe para que observe, porque va a pensar la mamá que no, lo que tú dices no es cierto, entonces, también es bueno que la mamá, tú converses con la directora, que la mamá, de repente, te acompañe, le acompaña a su hijita, para que vea cómo está, a ver si es así, si es así, pues, que la, que la acompañe, y observe, ¿acompañado? Ah, ya, por eso, pues, concentración, seguro, pero bueno, de todas maneras, de todas maneras, creo que ya, claro, que es bien pequeñita también, pues, es bien pequeñita, tres añitos, ¿no? tendrías que investigar bien, bien investiga también, de Amile, investiga, a ver qué ocurre con este caso, busca en internet, de Amile, porque también, bueno, no, no, no tengo mucho conocimiento, de tres años, francamente, yo sé que, que cuando ya son así, y además, en demasía, puede, puede que haya un inicio, de, de esta conducta, ¿no? Un inicio, se está iniciando, ¿no? Ya, muy bien, pero, pero tienes que asesorarte bien, tienes que investigar bien, asesorarte bien, y tienes que pedirle a la directora que, explicarle, pues, explicarle, explicarle, pero tendrás algún auxiliar también, para que te apoyen, supongo, ya, muy bien, role play, practica situaciones, conflictivas con ellos en casa, enseñales cómo responder ante amigos y compañeros, sí, a ver, eso es cierto, a veces, tenemos, niños, que en el cual, les cuesta, pues, enfrentarse a situaciones, pues, complejas, entonces, hacerle una serie de situaciones, inventarse ustedes mismos, como padres de familia, alguna situación de conflicto, y enseñarles qué debe responder hasta sus compañeros, ¿no? De repente, a ver, una situación de conflicto que le quita, de repente, ¿no? Son pequeños, ¿no? Le quita su lapicero, ¿no? O su borrador, de mala forma, a su compañera. Entonces, ¿qué debes hacer tú, a ver, para responder, ¿no? ¿Qué le debes decir a tu compañero, ¿no? ¿Cómo le debes decir, ¿no? Entonces, esas situaciones son prácticas, pequeñas prácticas que le puedas hacer en tu casa, ¿no? Entonces, ya ellos, ellos entienden, pues, ellos se dan cuenta. Los niños, es el toque, nomás, ¿cómo se llama? Logran entender y hacerlo, y lo hacen, lo hacen, rapidito, cuando ven esa situación, lo repiten, lo repiten. Busquen diferentes situaciones, o las situaciones que ellos han vivido, ¿no? Que ellos ya vivieron, entonces, prepáralos para ver si en otra oportunidad, le pasa lo mismo, ¿no? Y, nuevamente, ya lo enfrentan de forma más, más asertiva, lo enfrentan de forma ya más, le suelta, ¿no? ¿no? Por decirlo así. A ver. Vamos, seguimos, sigamos. ya, enseñar, también enseñar el ceder, explicarles que deben aceptar los gustos de los demás, y negociar, claro. A veces, si nos tenemos, entercamos, también hay unas malas relaciones interpersonales, entonces, también, ceder también no es malo, ¿no? Ceder no es malo. Bueno, pues, si de repente, te toca a ti jugar con la pelota azul, ya, pues, toma, pues, no, no, no hay problema, no hay que hacer algo extremista, ¿no? Bueno, ya tú con el azul y yo con el rojo, ya negocio, ¿no? Ya, o queremos fulbito, un grupo dice, el otro, no, no, queremos básquet, a ver, pues, ya, un día fútbol y el otro día básquet, para jugar todos, pues, ¿no? Ahí se dividen y ya no pueden jugar, entonces, negocian, negocian, y los chicos, los niños sí negocian, ¿ah? Sí se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, enseñarse a que deben negociar. Fomentar la empatía, que vamos a verlo después, señales, alegrarse con los éxitos y los demás, y felicitarlos, sí, eso es muy bueno, ¿no? Que lo que los demás logran, tú también, pues, te sentiste bien, porque es tu amigo, tu compañero, ¿no? Evita la resistividad y la violencia, nunca le digas que respondan con más agresión, como les digo, ¿no? No les he pasado en el colegio, le insultó, tú también insultales, no les puedes decir eso, estás con, estás agregándole más cosas malas, y peor puede ser, como consecuencia, ¿no? Algo violento va a pasar. Animarles, no animarles, no animarles, animarles a retirarse o a pedir ayuda si alguien es violento, ya, sí, evitar, ¿no? Decirle, no, si ves que tú ahí hay un peligro, mejor evita, ¿no? No digas nada, fíjate bien, ¿no? Mejor, eh, ser observado, ¿no? No es que no, no que vas a querer, eh, contestar, mejor evita, y, y no contestes, claro, no es que tú seas sumiso, sino que en esta ocasión, para evitar una agresión, mejor, eh, me retiro, mejor ya no digo nada, y le evito, ¿no? No son cosas sin importancia de repente, y si yo contesto, más, más vamos a ponernos agresivos, ¿no? Entonces, también decirle, en ocasiones, ¿no? Eh, en esta ocasión, bueno, mejor no decir nada, por, mejor retirarse, mejor, ya, no, no decir nada, apártate, ¿no? Porque seguro que, si dices algo, va a pasar algo, aunque sea bueno o malo, de repente hay una situación de conflicto, mejor, evitarlo. Promover resolución de conflicto entre pares, bueno, eso es lo que le diga, ¿no? Ayudarse a encontrar soluciones sin intervenir directamente, ¿ya? ¿Cómo es eso? Ayudarles a encontrar soluciones sin intervenir directamente, promover resolución de conflicto entre pares, ya, de todos amigos, ¿no? De repente, él quiere intervenir, ¿no? Para solucionar algún conflicto, y bueno, insimuladamente, hace de mediador, eso también es, hace deceptivo también, y muchos de ellos también son mediadores, si usted ha visto en su salón, cuando hay, hay dos que se, se discuten, que pelean, ¿no? Hay otro que viene y le dice, no, pero él, él no, él no te ha dicho eso, él quería decirte otra cosa, entonces, ¿el otro qué? ¿Cómo? Tú has intentado mal, el mediador ahí se mete, ¿no? y apacigua, apacigua sin querer queriendo, igual los, las aguas, a ver, a ver, ahora con los adolescentes, que pasa casi similar, ¿no? Sino abierta, ¿no? hablar con ellos con el deseo de entendimiento, ¿no? Evitando todos a sus acusatorios, los, o comparaciones, eso es lo peor que pueden hacer, tanto niños y jóvenes, comparaciones, eso es lo, que mata la autoestima, ¿ya? Mantén un lenguaje respetuoso, efectuoso, tanto los padres de familia, como los docentes, tenemos que siempre hacernos entender con los jóvenes, ¿no? Con los adolescentes, no tomar un tono, un tono así, de, ¿cómo se llama? De acusador, ¿no? Sino al contrario, la, de comprensión, más que todo. Escucha activa, escucharlos, ¿no? Escucharlos activamente, preguntarles respecto a sus opiniones, sus sentimientos, incluso si difienden los estudios también, por supuesto, ¿no? Cada uno tiene sus, sus ideas. Enseña límites, ayudarles a que establezcan límites personales, aconsejarles, ¿no? En eso, explicarles que tienen derechos a expresarse su opinión y a ser tratados con respeto, porque a veces los chicos, ¿no? Que piensan que no, hay algunos que ellos que no, ¿no? No se, no se saben valorar. Y bueno, tú tienes que, como docente, tienes que decirles, pues, que son valiosos, y que tienen que, poco a poco, pues, buscar la forma, la manera, ¿no? De poner límites a algunas cosas que no les guste, ¿no? Por ejemplo, pues, los malos tratos de algún compañero, es tener que poner límites, ¿no? Lamentablemente, siempre hay uno que es chistoso y quiere, quiere pasarse de vuelta con otro, que de repente no, entonces ahí el docente, pues, tiene que aconsejar a su alumno. Y bueno, también el padre de familia, también eso, también buscar la forma, la manera de, de que ellos entiendan, ¿no? que se deben hacerse respetar. Y bueno, esas cositas, ¿no? Está también dentro del rol y el playa, en que es la práctica de conflicto con ellos, ¿no? Buscar, pues, siempre en tutoría, en la educación básica regular, en secundaria, siempre se dan estas situaciones conflictivas, ¿no? Situaciones significativas, dentro de tutoría, hay situaciones, entonces, las representamos, ¿no? Las hacemos reflexionar, entonces, ahí, colocar eso, la aceptividad como, como base, ¿no? Para nuestras situaciones significativas, para nuestras expresiones de cualquier, de cualquier, no solamente tutoría, también hablar de esa actividad en cualquier área, es esencial, si, ahí creo que se está dando, o se, o se dio, o se va, o se, de repente en el futuro se dará, pero se pide, en las unidades de aprendizaje, que siempre coloquen alguna, habilidad emocional, dentro de nuestras, sesiones de clase, si debemos, por ejemplo, si hablamos de los, por ejemplo, de los textos argumentativos, entonces, encontremos un texto, ¿no? Que tenga que ver, sobre la asertividad, por decirlo, entonces, ahí, hacemos, pues, una serie de, de, ¿cómo se llama? De debate, ¿no? Y, bueno, y de tutoría, hacemos una serie de, ¿cómo se llama? de significaciones, también podemos hacerlo, entonces, ahí, también, hay una práctica, de asertividad, dentro de las, diferentes áreas, ¿no? DPSC, también, desarrollo personal, ahí, de cajón, están los, los habilidades emocionales, y por lo tanto, también, hay una serie de actividades, que hace, pues, que el alumno, eh, desarrolle, ¿no? esta habilidad, solución conflictos, enseñar a resolver conflictos, que lo vamos a ver en la última clase, creo, de manera constructiva, buscar llegar a acuerdos, en lugar de ganar, ¿no? Eso también es importante, a ver, ya, muy bien, entonces, acá es cómo promover, eh, cómo prevenir la violencia, en el aula, y fomentar un ambiente, a respeto y comunicación efectiva, ¿no? Los maestros pueden implementar las siguientes estrategias, normas claras, las normas de convivencia, son, eh, la parte más importante, ¿no? que tenemos que tener en cuenta, a veces creen que no es así, que, pongo las normas en el papel, en el salón, y bueno, ya, pues, está para, 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 para cumplir con el protocolo, no, las normas de convivencia, no es, cuestión para colocar en el papel, y ahí nomás, ¿no? Si no hay que renovarlas, ¿no? Yo me acuerdo que el, en una de las últimas veces que estaba en el colegio, yo renovaba las normas de convivencia, cuando vio una situación así, complicada, ah, ya, esta norma, como que ya la, cumplimos, ya sí, cumplimos, todos en consenso, por supuesto, ya que creen ustedes, pues, esto no nos podemos, como, eh, agregar, ¿no? A ver, todos en consenso, y dicen, sí, creo que sí, ya opinan, ya, muy bien, entonces lo colocamos, ¿no? y siempre recurrir a leerlas nuevamente, cada vez que podamos, las normas de convivencia, porque nuestro cerebro es tan, tan grande que, al repetir, 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 algo logramos, que nos entiendan nuestros alumnos, que deben cumplir esas normas, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlas cumplir, ¿no? Negociando, ¿no? Invocándoles, ¿no? Dándole ejemplos, ¿no? Y, por supuesto, hay algo muy importante, que es el trabajo que se da en el buen trato, no sé si es en sus colegios, bueno, si son decentes ustedes, están acá en sala, si me pueden decir, el trabajo de buen trato también es esencial, ¿no? Para, eh, promover o prevenir la violencia, ¿no? A veces hacemos grandes campañas de bullying, grandes campañas contra el bullying, pero no surge efecto, y lo que surge efecto son las, el buen trato, las campañas del buen trato, que se están dando en los colegios ya, de aquí a buenos años, ojalá que siga esa iniciativa tan importante, que es el buen trato, ¿no? Y los mismos niños, los mismos jóvenes, los niños y jóvenes se involucran, pues, en estas actividades de buen trato, ¿no? y se involucran. A ver, Gianfranco, ¿qué dices? Perdón, por sacar esta conversación del tema, pero a esta hora termina el clase, a ver, todavía faltan cinco minutos. A ver, saber escuchar, permitir que cada niño y adolescente se exprese, y escuchar de forma activa, brindar consejos según sus necesidades, ¿no? hacerles saber que el escucho activo es muy importante. Bueno, y resolución de conflictos, enseñarles estrategias para resolver disputas de manera constructiva, eso se da, pues, en lo que es tutoría, que también la clase puede que tengamos y podamos hacerla. Bueno, rápidamente para poder terminar, a ver, situaciones para verificar comunicación asertiva, a ver, podemos escribirla, o podemos decirlas también oral. Un colega le te interrumpe constantemente durante las reuniones. A ver, ¿qué puedo decir yo? ¿Me interrumpe? Yo quiero intervenir y me interrumpe. O habla otro, interrumpe. A veces pasa eso, ¿no? Ocurre, ocurre, ¿no? Que hay uno que quiere decir más de lo que ya ha dicho. ¿No se han dado cuenta? Alguien puede decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? Tomar la iniciativa. ¿Qué tengo que decirle? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué le puedo decir a este colega? O de repente una reunión, ¿no? También. Pero más que todo, el lunes de trabajo se hace. Que respete a la persona que está hablando y que cuando le toque su turno hablará. Ya, muy bien. Pero qué palabras mágicas, como dicen, podemos decirle para, para que él entienda, porque así de frente decirle eso, el otro, ¿ok? Porque yo también tengo el derecho de hablar, ¿no? a ver qué palabritas puede ser. Permiso, por favor, muy bien, por favor, colega, cuando termine, de tu interdisciplinación, usted seguirá. Muy bien, excelente, muy bien. Respetémonos los turnos por bien, respetemos los turnos por hablar, perfecto, muy bien. tu jefe, tu jefe critica de manera injusta frente a tus compañeros, Dios mío, pasa eso, alguna vez nos ha pasado, o alguna vez ha pasado un colega, y qué vergüenza, que nos sentimos frustrados, avergonzados, y con cólera, que queremos contestarle también ahí mismo, pero no podemos contestar, no podemos contestar, porque si contesto, contesto con el hígado, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Al toque, no más, lo enfrento. ¿Qué espero? A ver, ¿quién me puede decir rapidito? ¿Alguien me puede decir o les pregunto? Pregunte que yo no escuché bien. No, ahí está. Tu jefe te indica de manera injusta frente a tus compañeros. Ajá, espere el momento propicio para platicar en privado. Muy bien, claro. Y tiene que decirle, yo me sentí mal. Yo me sentí agredido. Yo me sentí avergonzado cuando usted señaló tal que me parece injusta. Porque yo hago esto, el otro, el otro. Tienes que decirlo. No, tienes que decirlo. Quieres pedir un aumento de sueldo basado en tu rendimiento. No sabes cómo hacerlo. ¿Qué debes hacer? Toca en la puerta a tu jefe. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? A ver, ¿qué le dirían por ahí? Quieres pedir un aumento. ¿Qué es lo primero que le dices? ¿Qué hablas bien? Tienes que hablar bien primero. ¿Hablar de bien de quién? ¿De ti? ¿De la organización? ¿De él? ¿De quién tienes que hablar primero bien? ¿Qué crees tú? Ya puede ser también un plan de acción, un vocabulario adecuado. Primero tengo que hablar bien de la institución, de la empresa, de donde trabajo. ¿No? De las bondades que tiene tu empresa. Y de ahí dices lo que tú has trabajado para ella. ¿No? Y puede ser también, como dice Alexander, darle un plan de acción, una idea nueva. ¿No? Y por supuesto con un vocabulario adecuado. Y ahí seguro que, bueno, pensaré en tu aumento, quizás. Ya verá. De repente sí resulta. Tu vecino hace ruido en horario intrapropiado y te perturba tu descanso. A ver. A veces estáis preveciendo que ponen música a todo volumen. O de repente su auto. ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Vas y le tumbas su puerta para que no haga ruido? No, tampoco. No le mandas el serenajo. Todavía primero tienes que hablar. Cuando hablas y si no resulta, ahí le vas al serenajo. Pero primero tienes que, como se llama, transar. Todavía no le vas al serenajo. Pues le tienes que decir. Le puedes llamar por teléfono, si tienes un número. O de repente puedes tocarle la puerta. Muy bien, exactamente. Y a mí le digo, por favor, vecino. Podría usted bajar su, realmente su música, su, no sé, el ruido que está haciendo. Porque en estos momentos estamos descansando. No se moleste. Usted sabe muy bien que somos buenos vecinos y estamos para ayudarnos. Muy bien. Entonces, claro, lo va a hacer, ¿no? De hecho que lo va a hacer. A no ser que no oíle el serenajo, pero no. No hay que ir a eso. Que si es un mar, se dice un restaurante o tienda, sí, a veces pasa eso, ¿no? A ver. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué le digo? A ver el sentido común. Ya, acá hay otras que, a ver, situaciones para practicar la comunicación científica en niños y adolescentes. Ya. Este de aquí tú puedes practicarlo con tus alumnos. ¿No? En, de repente, en la hora de tutoría. ¿No? O de repente también en, si alguien de ustedes es de comunicación. ¿No? De la hora de comunicación también lo pueden hacer en la hora de comunicación oral, en algún tema específico. Ustedes hacen situaciones. ¿No? Hacen teatro también, pues, ¿no? Un compañero invita a un niño a una fiesta, pero el niño no quiere asistir. ¿Qué debe, qué debe decir? ¿Qué debe decir el niño? ¿Cómo debe responder? Yo en este momento no, no deseo ir a tu fiesta, disculpa, ¿no? Para otra oportunidad, ¿no? Dos niños quieren jugar a diferentes juegos. ¿Qué van? ¿Qué tienen que decir uno con el otro, no? ¿Qué le tienen que decir uno para transar? ¿Alguien el dibujo del niño? También. Los orológicos también son bonitos, ¿no? Tenemos que aceptar los elogios. Un compañero critica el trabajo del niño. A ver, ¿qué le tienen que decir el niño? El adolescente no está de acuerdo con una calificación que dio el maestro. Por ahí ya le hemos dicho. Claro, muy bien, Adel. No, gracias. Con mucho gusto, ¿no? A la primera, ¿no? El compañero invita al niño. Por supuesto. Muy bien, muy bien. A ver, el adolescente quiere expresar sus sentimientos a alguien que le gusta. ¿Qué debe decir? ¿Qué debe hacer? ¿No? A ver, otro. ¿Qué palabras debe decir? El adolescente, su amigo, tiene opiniones diferentes sobre una película que quiere ver. También. Ahí. Entonces, cada una de las situaciones podemos representarlas y podemos utilizar la comunicación asertiva para entablar, pues, buenas relaciones interpersonales. A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta?